Hola muy buenas amigos de youtube, hoy os traigo un juego de altos adventure para IOS en mi caso Iphone aquí estamos se trata de un pastor se escapan las llamas y tiene que ir a buscarlas y he cogido tabla de snow y ya veis vamos recogiendo llamas monedas, vamos aumentando la velocidad con ello y la puntuación, los niveles nos piden diferentes requisitos, por ejemplo coge 5 llamas, haz pirueta veis, ahí está la pirueta un juego muy sencillo pero también muy entretenido que merece la pena con esos ratos libres que tienes echar una partida y lo que más me llama la atención es el aspecto que tiene este juego es realmente bonito va pasando el día amanecer, atardecer llueve, epa hay tormenta, veis ahí se ha completado los requisitos ahora soy nivel 8 recojo el imán y la pluma en la misma carrera viaja a través de una aldea logro una voltaireta inversa 25 en total pues eso esta puntuación y vamos a continuar en otra nueva partida ahí está y quiero enseñaros eso como hace el cambio de día ahora mismo estamos de noche metemos a la luna y veis y veis viendo a la izquierda como va saliendo el sol y el momento de atardecer y amanecer es realmente bonito veis como sale el sol la imagen y la música esto ha rotado constantemente la misma pero es que la verdad es que la música de mi 10 otra llama viaja a través de una aldea ya la tengo uno de los requisitos para pasar de nivel y ahí el salto guau ostras aquí encima de las piedras bueno vamos a iniciar otra hay que tachar lo que he hecho el requisito no es en todas las carreras es decir el requisito que tienes lo puedes ir haciendo en diferentes intentos no tienes que hacerlo solo en un intento eso es lo bueno también pues supongo que luego a lo mejor con el más nivel te lo piden que es en la misma carrera puede ser este día un día con tormenta como podéis ver llueve los truenos y llevo 10 llamas y no sabemos cuantas llamas han escopado a este hombre que es 17 llamas 18 ahí ahí es y 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